El presidente del Comité Olímpico Nacional, Henry Núñez, fue recibido por los diputados de la Comisión Especial que trata temas relacionados con las personas con discapacidad, en donde se refirió a dos expedientes que abordan la promoción del deporte paralímpico. Núñez explicó todas las trabas que ha tenido el deporte paralímpico por no contar con un comité propio, por lo que desean aprovechar y presentar ante los diputados un proyecto de ley para que éste se incluya dentro de la Ley 7800, Ley de Creación del ICODER. ¿Qué es lo que sucede? Que si creáramos el Comité Paralímpico ya no hay un Comité Ejecutivo que dirija ese Comité Paralímpico. Mientras que en la medida que creemos ese Comité Paralímpico y ya tenemos constituido el Comité Ejecutivo de esa Confederación Paralímpica, esa misma Confederación pasaría a ser el Comité Paralímpico. Entonces esa es la hoja rota que nos permita a nosotros llegar de una manera ordenada a constituir un Comité Paralímpico. Estas dos propuestas de ley, las cuales nos parecen bastante acertadas, bastante buenas. Creemos que aquí lo importante es hacer una unión, más bien del proyecto, donde nosotros también una ampliación. Núñez manifestó que están terminando de redactar la propuesta que le presentarán a los diputados. Lo que tanto el IPC como el Comité Olímpico Nacional, así como otras estructuras que están trabajando en beneficio del desarrollo del Deporte Paralímpico de Costa Rica han determinado, es justamente aprovechar la experiencia que ha habido en la estructura actual del Comité Olímpico Nacional y homologar. Es decir, el Comité Olímpico Nacional no tiene una ley especial que lo cree. El Comité Olímpico Nacional es un ente privado con funciones públicas otorgadas por la Ley 7.800 y lo que estamos pretendiendo es que sea de igual manera el Comité Paralímpico que sea un ente privado con funciones públicas otorgadas por medio de la Ley 7.800. Los legisladores además dictaminaron el expediente 18.658, reforma integrada a la Ley de Creación del Patronato Nacional de Rehabilitación. El Patronato Nacional de Rehabilitación históricamente responde a un paradigma ya derrotado en la lucha por la discapacidad, un panorama donde la persona es asistido, es recluido y esta reforma lo que viene es convertirlo en un centro de capacitación que verdaderamente impacte a toda la población con discapacidad del país que lo requiera. De manera que cuando una persona por un accidente o una enfermedad adquiera una discapacidad tenga un centro donde capacitarse, donde promover sus derechos y no como es actualmente, que el Patronato repito es casi un albergue lo cual no responde a los nuevos paradigmas en discapacidad. Este proyecto pasa para su estudio al Plenario Legislativo.